¿Estás empezando el timer? El primer es hacerlo en el switch rojo y el segundo para meterse en la tubería directamente y evitarte el diálogo de la capa roja, pero pues cayendo un filo en la tubería. De hecho, es algo bastante preciso, no le resultó. De hecho, me hace recordar en la versión vanilla, por así decirlo, de Mario 64, al skip de la escena de Lagitud en el puente. Bueno, y ahora vamos a estar haciendo la primera estrella que prácticamente sería las 100 monedas rojas, las 100 monedas amarillas, más las 8 monedas rojas, que es sencillo. De hecho, es bastante inteligente en el parte de la ruta hacer eso, pues como las monedas rojas son monedas y suben el contador de monedas, es bastante inteligente que se consiga la estrella de las 100 monedas junto con la estrella de las monedas rojas. Y justo como la estrella de las 100 monedas no te saca del nivel, se puede conseguir las dos estrellas en un solo viaje, por así decirlo. Vale, para completar esto, a mayor facilidad, está derrotar a los Goombas grandes, los grandecitos. Estos se les pueden golpear con saltas y pulsas AZ y haces para aplastar a estos Goombas. De esta manera vas a conseguir la moneda azul. Si simplemente le saltas encima, pues solamente vas a conseguir una moneda amarilla. De hecho, para conseguir las 100 monedas parece ser necesario ir matando enemigos en esa manera. Me imagino que si no lo puedes hacer, no habría monedas suficientes. Sí, adicionalmente, como en el juego original, está también el Switch azul, este que te va a dar varias monedas azules. Y claro, no lo hemos comentado, esta moneda azul te da exactamente 5 monedas azules, amarillas normalmente. Es una buena cantidad de monedas. Y perfecto, simplemente estas plantas pirañas que también... Esa última moneda le permite conseguir la estrella de las 100 monedas, y después de la estrella de las 100 monedas puede conseguir la estrella de las monedas rojas. Y a ver, ya estas serían las dos primeras estrellas. La metas un 24. De hecho, el juego ni lo finaliza. Como dijimos, esto está incompleto. Es simplemente conseguir las 24 series y ya está, es que no hay más. De hecho, si el videojuego no tiene algún final oficial, creo que así debería ser. Yo no he jugado este romhack, pero... Pero es posible que ese sea el caso. Mira, el récord lo tiene Katze, 789, también en alemán, con 22 minutos y 45 segundos. Y el pb de 360 creeps es 22 minutos con 53 segundos. Katze, de hecho, es un muy buen runner de romhacks de Mario 64. Katze juega un montón de romhacks de Mario 64 y encuentra strats de movimiento complicadas y le funciona. Y eso fue muy bien, recomiendo mucho. Vale, aquí ya completamos la tercera estrella, que es prácticamente escalar lo que supuestamente sería un champiñón. No sé por qué es un árbol. ¿Cómo le dicen en Chile? Siempre me da gracia. Ah, ¿champiñón? ¿O qué cosa? En Chile tiene otro nombre, Cayampa, algo así. Cayampa, ah, cierto, también. Hay muchas maneras de llamar a lo mismo, pero sí, Cayampa también es otro nombre para lo mismo, aquí en Chile. Aquí para este vuelo, para llegar a esta isla aislada, coges la gorra de vuelo, triple salto, así generas el vuelo, y vuelas bajo. Vuelas bajo, y cuando necesitas llegar a la plataforma, te elevas. De esa manera, si no lo haces de esta manera, simplemente no vas a llegar a la plataforma. Bueno, yo solo quiero decir, estaré desgraciado, si esa es la nación central. Aquí usa el triple salto, usa bastante el triple salto para poder conseguir la altura suficiente, y de hecho no es fácil. Cayampa, no Cayamba. Bueno, pero estuviste bastante cerca. Exacto. O sea, lo puedes encontrar en varios lenguajes de maneras distintas. Hongo, Zeta, Cayampa... ¿De qué otra manera se le puede decir? Yo conozco esa manera que dijiste, no sé, no sé otra, no me acuerdo de otra, al menos por ahora. Hay otra que se me está escapando. Por cierto, vamos a utilizar bastante el teleporte del árbol. No sé, esas rejas están invisibles. No he jugado al hard rom, pero me parece que esas rejas simplemente están ahí para aparentar algo. Creo que sí. Este runner hace lo mismo en todas sus runs. Yo tampoco he jugado el rom hack, pero me imagino que es así. O bien ha de ser alguna especie de mala colisión o algo así, uno de esos dos casos. Bueno, también hay que tomar en cuenta que, como dijimos antes, el juego está, el hack rom está incompleto. Entonces, es otro detalle a cuenta para el tema de que, oh, ¿por qué esto falla? Ah, pues, mi motivo es muy simple. Y aquí tenemos un pequeño jefe que, de hecho, aparece en la versión vanilla del juego. Sí, bastante sencillo. Tiene que hacerle ground ball encima tres veces y con eso lo mata y puede conseguir la estrella. No varía nada de la versión vanilla del juego. Vale, aquí ya estaríamos pasando al siguiente mundo, que estaría, a ver si le sale esta vez, switch verde salta perfecto. Y perfecto, ahí sí le funcionó. Pudo saltar el switch y llegar al siguiente mundo. Ok. ¿Va a conseguir... ¿Va a abrir primero el switch? ¿Y hablar con la bomba rosa? No sé si... No sé si hay suficiente volumen, pero la música en este nivel debería sonar conocida si que jugaron Mario RPG, ¿o no? Aguante. Aunque ahora está sonando el tema de Metal Mario. Bueno, de hecho, en ese momento precisamente sí. Lo van a escuchar, lo van a apreciar mucho más cuando vamos a conseguir las 100 monedas. Por cierto, simplemente hay tres niveles con restricción de estrellas. Esos, los tres primeros que vamos a ver no las tienen y los dos siguientes niveles, de ahí necesitan 15 estrellas. Ambos. Aquí tiene que apuntar con el cañón y como tiene que apuntar a una isla, tiene que apuntar bien. ¿Y este es otro combate que existía en el juego original? Muy bien. Exacto. El mismo Buu de la casa de los fantasmas. No me acuerdo cuál era el nombre en el juego original, pero creo que todos los que jugaron el juego deberían acordarse de esa etapa. Ok, mi estimado es 25. Pero realmente, este enemigo normalmente era para derrotarlo con AZ, pero también había bastantes formas de derrotarlo de una manera simple. Como con el salto patada, que podías ejecutar con el salto, güey. No era un enemigo nada complejo. Varias maneras de derrotarlo. Si no me equivoco en el juego original, en el juego original también. Bueno, esta estrellada también es sencilla. Es conseguir 5 puntos escondidos, están escondidos en las monedas, precisamente, entonces... Y están como casi en línea, así que no debería haber ningún problema para la gente que esté jugándose por primera vez. Como se ve, es un hack run bastante sencillo. Ahora... No sé por cuánto tiempo más va a ser sencillo, porque está... Está en progreso. Y de hecho, algunos romhacks de Mario 64 pueden ser bastante complicados. Ahí depende de cómo decide el creador. O dónde están estos enemigos o algo así. Solo por verlo una vez. Pero creo que este juego hace un buen trabajo. Vale, no sé en qué momento. Creo que ahora sí va a empezar a recoger las monedas. Es muy fácil de recordar... ...dónde todo está. Normalmente en el PV que tiene, él inicia con las monedas... ...las monedas rojas. Puede haber variaciones de ruta. Me imagino que no pierde tiempo por el hecho de que tiene que ir a esta misma etapa todo el tiempo. No es como en el Mario 64 original, donde se dirige a distintas etapas y el ruteo puede ser más complicado. Aquí hay que... Los enemigos que te pueden dar las cinco monedas... Bueno, las monedas azules en general, van a ser estos boosts. Mientras no te vean de frente, no se van a esconder. Y por lo tanto, no van a ser invisibles, invencibles. De hecho, ahí mostró cómo se les puede derrotar tanto con un ground pound, que es A más Z, o con una patada. Ahora... Desde el ángulo que saltó hacia este pozo de agua, hasta pareciera que fuese hielo. No sé si alguien más comparte esa opinión conmigo, pero... Es agua. No hielo. La verdad, no llegué a fijarme bien en ello. Luego lo podría volver a ver. Para ver el detalle que lo acabas de comentar. Por cierto, todas las cosas que estamos diciendo, comparaciones con el juego original, lo vamos a ver también luego en esta misma maratón. Vamos a tener también una ronda de Super Mario 64. De hecho, no sé si con un showcase... Ahora mismo no recuerdo qué es lo que aparecía en el horario. Podría buscarlo en un segundo. Bueno. Igual Super Mario 64 es un juego super popular y ha sido extremadamente roto. Sí, va a tener un show... Ah, va a tener primero que todo un bingo. Un bingo. Para la consola virtual de la Wii. Y luego va a tener un Task Showcase. El Task Showcase puede mostrar unas cosas super interesantes. Por qué... Si han visto en el canal de Parenkoek, han mostrado que con... Google Assistant Spearron se pueden hacer cosas muy interesantes en este juego. Si es que algunos recuerdan lo de los universos paralelos. No, el modelo de Mario no está cambiado en esta ROM. Es el mismo Mario. Pero es común en varios ROM hacks que el modelo de Mario esté cambiado. Igualmente... Es muy fácil cambiar el modelo de Mario. Al menos el color. Ese enemigo... Es otro enemigo de los que aparecía clásicamente en el Mario 64. Darle vueltas, darle vueltas hace que muera. Y es bastante fácil. Y de hecho... Al parecer tiene que dar un par de vueltas. No tengo idea de cómo funciona, de por qué es así. Porque cuando yo tenía que vencer a ese jefe, yo le di un montón de vueltas. Si no me equivoco, el creador de este ROM hack... Oh... Acaba de fallar esto mismo otra vez. Skill Loots fue el creador... No fue el que... Lo estoy confundiendo con otro creador, pero... No sé... Había un tool... ¿Cómo se llama eso? Un modificador de niveles del Mario 64 original. Sí. Donde se podían modificar los nombres del personaje... Eh... Digo... Los modelos del personaje, de los mapas, la ubicación de objetos... Incluso desaparecer a... A... Luigi... Que... En ese momento fue en plan... ¡Wow! ¿Cómo que Luigi? De hecho... Había una herramienta que muchos jugadores de Mario 64 usaban... Que era... Para crear niveles. Era como... El Super Mario Maker de Mario 64. Exacto. Y de hecho... Un streamer llamado Simple Flips... Eh... Le mandaron bastantes de estos niveles hechos con esta herramienta. De hecho... Todavía siguen enviándole eso. Eh... También siguen... Simple Flips. Yo veo que todos los días le envían de este... De este... Roms. A ver... Se llama... Toadstool... Sí... Toadstool 64 se llamaba la herramienta... Para hacer esos hardcoms. Ahí... Ahí vence al Chukia... Y le he dado un montón de... De monedas. Ahora mismo... Tenemos 14... ¡Wow! ¿Ya coge la moneda alrededor del tronco? O no sé si ese tronco tenga la moneda o no. Eh... Bueno, yo... Yo me estaba... Yo me estaba fijando en los Chukia. Yo no me fijé en el tronco. En el Mario 64 original se podía dar varias vueltas alrededor de sus troncos que tiraban al menos 5 monedas, si no me equivoco. 3 o 5... De 3 a 5 monedas. Ahora mismo no recuerdo cuántas. Ahora que lo mencionas, sí... Sí me acuerdo de eso. Y es perfecto. Vale. No hubo necesidad de destruir esa caja. Ahí había una moneda escondida en esa caja. De hecho, hablando del Isreal, es la lápida en la que aparecía. Noventa y nueve monedas, solamente necesita una más para tenerla 100. Hay una bomba. Aquí la bomba le va a permitir obtener la última moneda. Y la estrella está justo en ese edificio. Creo que, fuera de los 3 niveles, este es probablemente el... El más difícil de navegar por un nuevo jugador. Lo corre... No. Solamente corre el 24 estrellas. Casi si corre las 2 categorías. O al menos las correas, porque estos son runs de casi hace 2 años. De hecho, ahora mismo el runner tiene 16 estrellas, pero... Ya vamos a ver que... Obviamente va a conseguir más de 16, pues... 16 no es la categoría que estás jugando ahora. Sí, hay estrellas más óptimas realmente para conseguir las... Simplemente 16 estrellas. Por ejemplo, las monedas rojas y las 100 monedas amarillas seguramente es óptimo. Vale, aquí tenemos el típico enemigo, el grano Bob-omb. Este es el rey Bob-omb. Y se vence de la misma manera. De hecho, hasta tal vez parece más fácil porque... Como están estas paredes no se le va a poder sacar de su montaña. Que... Ni siquiera es una montaña ya. Prácticamente. Yo recuerdo cuando todos, de niños, lo primero que pensábamos era... Oh, ¿será que le hago mucho más daño cuando lo tire de acá a la montaña? Y cuando veías que se reseteaba era plan... Oh, mierda. Vale. De hecho, yo también intenté tirarlo fuera de la montaña. Y creo que no fue ni siquiera pensando en... En tirarlo fuera de la montaña. Simplemente me pasó, pero bueno. Después aprendí a evitar tirarlo fuera de la montaña. Para que el daño cuente. A ver... Y estoy hablando de cuando yo jugaba el juego cuando era niño, por supuesto. ¿Tú llegas a jugarlo cuando recién salió en el 64? Ah... Yo lo jugué en una 64. Yo jugué el juego en una Nintendo 64. Pero... ¿Cuándo salió? O... Ya muchos años después? No me acuerdo. Simplemente lo jugué en 64. Yo no estaba al pendiente de qué juego era nuevo y qué juego no era nuevo. Simplemente jugaba a juegos. Como dicen algunos, a veces lo rentaban y... Y eso. Sí. De hecho... Yo jugué el juego rentado. Yo tenía una 64. Pero no este juego. Ahí va por un pequeño secreto que la teletransporta justo al lado de una estrella. Vale. Nos faltarían dos estrellas y... Y según esto nos faltarían tres más después de ella. Para finalizar esta run. Bastante sencillita. De hecho, un estimado bastante... Es bastante ajustado. Pero... De hecho. Con obvias razones. De que... De que... No debería causarle ninguna dificultad de este hack run al... Al... Al runner. Sí. Eso iba a decir que no hay... No hay lugares en los que pueda perder demasiado tiempo. Entonces... Es normal que... Que su tiempo esté ajustado. ¿Has llegado a jugar los Kai'So de los Mario 64? ¿Cómo? Los Kai'So. Yo he jugado... Literalmente... Bueno, no puedo decir que no he jugado ningún romhack porque... En una maratón meme local de acá yo jugué un romhack de Mario 64. Pero fuera de ese no he jugado ningún otro romhack de Mario 64. Y... El romhack que jugué... El... Así simplemente testeando fue el Rilicio 3. ¿Está difícil? Sí, no es fácil. Pero... Es... Porque tiene el movimiento modificado. Vale. Bueno, aquí el... Aquí el... El runner consigue... El sombrero... Transparente. Ese que hace que Mario pueda... Atravesar cosas. Y... Ahí puede ir a conseguir las estrellas sin problemas. Que están en una especie de jaula que puede atravesar... Sin problemas cuando tiene ese power-up. Ahora, en este nivel vamos a conseguir dos estrellas más. Y aquí las ocho monedas rojas. Bueno, este nivel estéticamente es interesante. Porque... Es un nivel de nieve. Pero con lava. Y... De hecho... La lava es abusable. Pero... No sé si lo vayamos a ver ahora. De hecho, sí. Sí lo vamos a ver. Porque cuando está con Metal Mario... Puede... Rebotar en la lava y no recibe daño. Y de hecho... Puede ir subiendo de esa manera... A través de la lava. A través de esa cascada de lava. Sin recibir ningún daño. Eso es bastante común en rom-hex. Es bastante cool. De hecho, lo verás en el último nivel. Creo que el último nivel es muy cool. Con el Metal Cap. Bueno, ese nivel no va a ser tampoco... Tiene unas partes donde quizás... Una persona... Siendo nueva... Eh... Se te pueda llegar a pensar... Wow... Eh... Quizás se me pueda dificultar un poco esto... Con el tema de la lava. Probablemente... No sé. Puede ser la mejor opción... Pero creo que... No va a ser el caso para ese runner. Y ya sea... Tiene el juego bastante estudiado. De hecho... El runner está usando muchas veces la lava a su propia ventaja. Como... Vemos ahora. Es muy glitchy a veces. Porque... La lava manda a Mario saltar. Lo hace saltar. Bastante alto. Y... Lo usó ahí mismo para poder llegar a esa plataforma. La celebración fue como... Como cuando consigues una... Eso. Como cuando consigues una llave. De hecho, sí. No tengo idea de por qué habrá sido eso, pero... Ahí veo esa celebración. Y ahora... Debería ser... La otra estrella... Si no me equivoco... Por acá tenía el nombre. De hecho, ya no le falta casi nada. Le quedan dos estrellas. Y usa el mismo truco de... Subir a través de esa cascada de lava con Metal Mario. Eso parece ser sin más el nivel... El... Esto... Esto me recuerda mucho a... A la torre del... A la torre del primer nivel de Mario 64. Aquí dice que simplemente... Eh... Simplemente... Coges esas dos estrellas... Y luego... Vas a buscar un nivel extra que hay acá. Pero que no hay jefe final. Y ahí es... Cuando conseguimos la estrella número 24... Es cuando se acaba la... La... Exactamente. De hecho... No falta casi nada. Está... La estrella número 23. Y ahí nuevamente está usando... El salto... El salto en la lava con Metal Mario. Y lo voy a usar nuevamente... Para esta cascada de lava. Vale... Aquí está la tubería... Para entrar al nivel extra. Que simplemente es... Una estrella... Y ya. Y ahora sí. Se dirige al nivel extra. Y... Listo. Tiempo. Vale... 24.11. El tiempo de él es... 22.53. Se pasó... A menos con su tiempo de aumento. Algunos errores muy... Muy básicos con respecto. Pero no hay mucho más que hablar de esta ron. Realmente. Que... Ahorita vamos a pasar... No... ¿Va a mostrar algo? No creo que haya algún incentivo. Algo para mostrar. A ver qué mostrar. Super Mario Fallenston. Fue... Buen softlock. Oh... No puedes... No puedes hacer nada en eso. Oh... Softlock. Pero sí. Uh... Buen juego. Espero que lo disfruten. Gracias por ver. Y... Aquí ya se está despidiendo el runner sin más. Muy importante. Había que... Wow... ¿Qué va a mostrar? Vale... Ahora sigue Super Mario Odyssey. De hecho... El mismo runner habló de que hay un incentivo para el bingo. Y sería interesante verlo. Pero va a ser el bingo del 64. El... Sí. El bingo de... De Mario 64. Bueno... Eh... Sencillo. Realmente... Eh... Vamos a tener ahorita... Eh... Super Mario Odyssey. Eh... v students. My name is Zipper. Labno que haya su operación. başla irá en la que se va a ver. Hablar un año que hay un error. Quanto es muy positivo. Y va a ser.